Soy la doctora Juliet, con el doctor se ha llegado la segunda o la urgencia respiratoria, han aumentado los... Doctor Thomas, ¿se siente bien? La serie del coronavirus, virus desconocido Mételo en la cárcel, espero que sea la década de casos, la primera ola Al llegar a la urgencia respiratoria, deberemos entubarlo Thomas, gracias En urgencia respiratoria, llega Dios, compañero, una semana Yo soy Thomas, Juliet Mis resultados del examen PCR, seis días restantes para el gran estreno de... Doctor Thomas, doctora Juliet, los necesitamos en urgencia respiratoria Doctor Thomas, doctora Juliet